ya lo vamos a ir para mientras te voy a buscar la pasta para echarle a los zapatos si yo no no es que yo me quiero quedar aquí aquí esta el muro que han hecho bueno a ver estamos firmando mira papi decirle va a ser mi cuarto va a ser el cuarto millo ve dale para arriba y aquí esta el tapillar que han hecho y miren la peca de allí ven aquí esta bien y miren la peca de allí ven aquí esta bien esta grande bien hola igual que haces aquí pues mira ahí esta la señora ah pues ya decimos adiós